este vídeo va dedicado a todas las personas que nos preguntáis por Sakura pues Sakura ahora mismo es así de pequeñita y aquí está Luca dándole rascamientos de barriga que me encanta y aquí está Pues como veis, está muy bien, pero le encanta mucho dormir, entonces es difícil pillarla y hacerle una foto fuera, porque siempre que puede se viene ahí a las camas de otros. Le encanta lo más en las camas que no son las suyas. En las suyas de noche y de día en las de otros. Hazlo de mesa a la cámara, saco. Hazlo de mesa.